La gente mayor, tanto como niños y todos, no deja el deporte. Lo vemos cada día más en todas las actividades que se realizan. Esto va más y la verdad es que estamos muy contentos desde aquí, desde la casa, que la gente siga así. Y luego ha habido varias actividades que se han cambiado. Es el caso del tenis, que no tenía muchas, solo había un grupo en Mar de las Matas, que apenas salían cuatro usuarios y hemos decidido cambiar ahora con el bambitón, que está tan de moda, a ver si tiene un poco más de repercusión y es un deporte muy divertido también. En niños también voleibol, no salían muchos grupos y eso como estaba aquí en el club de Alcañía, se apuntaban todos aquí y hemos decidido probar también, como es el caso del baloncesto, a ver si tiene un poco más de tirada, tanto para niños como para niñas. Y luego en el tema de adultos, pues probar el cumba, a ver qué tal nos va con esa nueva actividad.